Ella quiere dejarlo pero no se decide, me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide, siempre que esta muerta le doy y revive cuando se siente mala y es que, conmigo quiere conectarse, siempre le escucho y llevo que se arse, nunca no es una excusa pa' dejarse, de todo lo malo que le han hecho va a vengarse, siempre le doy duro y nunca se me quita, la pongo en cuatro y es que se ve bonita, dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bellaqueo encendido, la champaña y las velitas, siempre le doy duro y nunca se me quita, la pongo en cuatro y es que se ve bonita, dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bellaqueo encendido, la champaña y las velitas. Ese novio tuyo es Blumiguchi, tranquila estando con la cuarta en el astuche, y ese cabrón no te compra ni sushi, y yo te voy a ir hasta que tu te vistas Gucci, Gucci, que es lo que tu quieres Gucci, Gucci, que te lleves chocolate con los peluches, y te lo voy a decir en inglés, only when I fuck the pussy. Lero, lero, mami corte y debo to' los cuero, ya bien tu novio dice que estoy lero, yo te prometo un polvo veladero, y mami si te puertas bien te voy a hacer el culco el perro, por eso tu rata estoy pendiente, yo estoy loco por tenerte en frente, pa' aplicarte más con el potente, dime cómo se siente, mira pa' hasta que los ojos no mienten. Siempre le doy duro y nunca se me quita, la pongo en cuatro y es que se ve bonita, dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido, la champaña y las velitas. Siempre le doy duro y nunca se me quita, la pongo en cuatro y es que se ve bonita, dentro y se lo saco, me encanta cuando grita el bello que va encendido, la champaña y las velitas. La maldad se le noten los ojos, sigo esperando que me llames porque estoy en cuanto contigo, me despo, aquel secreto dueño pero es que ni sabes que te hables malo te gusta, y de pose en pose tienes que cambiar, y que el peligro no te asusta, vamos pa'l otro pero después de enrolar, le gustan las velitas porque es una bichi bichi, tiene un par de pesos invertida en el culiche y grita por la sensación, y me afloja el botón porque cuando valenciaga está caliente busca a su Cristian Dior, buscamos, le gustan las velitas, gebrachtbamos con las velas,